Hola que tal mis estimados amigos de YouTube, nuevamente saludándote tu servidor el contador público Jorge Villalobos Rosales trayéndote un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la importancia que tienen las cuentas de orden en la contabilidad máxima si se trata de los impuestos. Pero antes de entrar en materia, déjame llevarte a mi canal de YouTube que se llama Apocalipsis 1213, donde vas a poder encontrar material relacionados con la contabilidad, con los impuestos y con el manejo de Excel. Si tú quieres ser un experto en el manejo de Excel, te invito entonces a que te suscribas a mi canal y que no te pierdas los videos que estaré subiendo en estos días, en estas semanas, en estos meses, para que tú vayas desarrollando tu habilidad en Excel, para que vayas desarrollando tu habilidad en contabilidad y para que vayas desarrollando tu habilidad en la materia fiscal. Ahora bien, también déjame llevarte al apartado de mi canal de más información y déjame llevarte al área de vínculos, donde vas a poder encontrar dos vínculos, uno llamado donación y otro llamado Facebook. En el vínculo donación es para que tú, en el caso de que así lo creas conveniente, puedas hacer una donación para este canal y pueda irse desarrollando más profesionalmente. Y en el vínculo de Facebook, si tú le das clic, automáticamente te van a llevar a mis redes sociales, a mi canal de Facebook, que se llama Enamórate de Excel, también al cual te invito a que te suscribas, a que te unas a este grupo que están haciendo, ya que, pues aquí también vas a poder encontrar temas relacionados con Excel, con la materia contable y también con la materia fiscal. Así que te invito a que te unas a mi este canal de Facebook que se llama Enamórate de Excel. Bueno, entrando entonces en materia, vamos a hablar acerca de la importancia que tienen las cuentas de orden para la contabilidad, pero también tienen una importancia para llevar un control estricto de los ingresos acumulables, deducciones autorizadas y del flujo de efectivo en materia del impuesto al valor agregado. Así que prácticamente te voy a mostrar en este video cómo llevar el control fiscal de tus ingresos acumulables, de tus deducciones autorizadas en cuentas de orden. Ok, pero antes de pasar a la contabilización, déjame llevarte a la ley del impuesto sobre la renta, déjame llevarte al reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, déjame llevarte al código fiscal de la federación y a su reglamento para ver qué es lo que dicen las disposiciones fiscales en relación a las cuentas de orden. Mira, vamos a comenzar con el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta que dice, las deducciones autorizadas, ahora bien, cuando la ley de renta dice las deducciones autorizadas se refieren a las deducciones enmarcadas en el artículo 25. Quiero hacer una aclaración, este video lo voy a hacer relacionado a las personas morales que tributan en el título segundo en materia del impuesto sobre la renta, pero también las cuentas de orden que verás a continuación se pueden implementar para llevar la contabilidad de personas físicas, ya sea que estén tributando en el régimen de actividades empresariales y profesionales, en el régimen de arrendamiento o en cualquier régimen donde tú lleves la contabilidad de tus clientes. Bueno, el artículo 27 dice las deducciones autorizadas, como te lo acabo de comentar, las deducciones autorizadas las encontramos en el artículo 25 de la ley del impuesto sobre la renta, donde podemos encontrar que deducciones autorizadas son devoluciones sobre ventas, el costo de lo vendido, la deducción de inversiones, la deducción de cuentas incobrables, la deducción de pérdida de bienes del contribuyente, etcétera. Entonces, cuando el artículo 27 se refiere a las deducciones autorizadas, se refiere a las deducciones del artículo 25 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, el artículo 27 reza de la siguiente manera, las deducciones autorizadas en este título deberán, o sea, en este título, título segundo, deberán reunir las los siguientes requisitos. Te voy a llevar a la fracción cuarta. La fracción cuarta nos dice uno de los requisitos indispensables para que tus deducciones puedan cumplir con el requisito de la deducibilidad. Fracción cuarta, estar debidamente registradas en contabilidad y que sean restadas una sola vez. Ahora bien, cuando dice estar debidamente registradas en contabilidad, pues tenemos que observar las reglas del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, donde se nos habla de cómo se integra la contabilidad. Pero también la frase, al mencionar estar debidamente registradas en contabilidad, también se refiere a que nosotros estamos sujetos a normatividad contable, la cual es las normas de información financiera. Pero en este caso no me voy a concentrar en las normas de información financiera, sino en mostrarte la utilidad de las cuentas de orden, de las cuentas de orden en materia contable, en materia financiera y en materia fiscal. Entonces, el artículo 27, fracción cuarta, dice estar debidamente registradas en contabilidad y que sean restadas una sola vez. Ahora, déjame llevarte al artículo 44 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta y mira lo que dice el artículo 44 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Para efectos del artículo 27, fracción cuarta de la ley, que es el que acabamos de leer, la fracción que acabamos de leer, se entenderá que se cumple con el requisito de que las deducciones están debidamente registradas en contabilidad, inclusive cuando se lleven en cuentas de orden. Nota que a pesar de que estamos leyendo requisitos de deducciones autorizadas, no significa que también puedas llevar cuentas de orden para efectos del control de tus ingresos. Entonces, prácticamente lo que te estoy diciendo en estos momentos es que las cuentas de orden que te voy a mostrar en unos instantes más, nos van a servir para llevar el control de nuestros ingresos para efectos del impuesto sobre la renta, nuestras deducciones autorizadas para efectos del impuesto sobre la renta y también nos van a servir para llevar el control en materia del flujo de efectivo cuando hablemos del impuesto al valor agregado. Entonces, menciona el artículo 44 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta que dice que las deducciones están debidamente registradas en contabilidad, aun cuando se lleven en cuentas de orden. Ahora bien, si nos vamos al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, el artículo 28 dice las personas y nota, nota que el Código Fiscal de la Federación no distingue y acuérdate que hay un principio en el derecho fiscal que dice donde las leyes, este, donde las disposiciones fiscales no distinguen, nosotros no tenemos por qué distinguir. Así que cuando menciona las personas, lo deja abierto tanto para personas físicas como para personas morales. Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales, disposición fiscal, impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicio, estén obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo siguiente, la contabilidad para efectos fiscales, o sea, para efectos fiscales, se integra por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, esto se puede interpretar como, por ejemplo, la cuenta de utilidad fiscal neta, la cuenta de capital de aportación, pero también se puede interpretar que podemos incluir aquí en cuentas especiales a las cuentas de orden. Hasta ahí voy a leer en relación al artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta. Déjame llevarte ahora al artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, que es correlativo al artículo 28 del mismo, del mismo, del mismo código fiscal de la federación. Ahora mira lo que dice el artículo 33 del reglamento. Para los efectos del artículo 28, fracciones primera y segunda del código se estará lo siguiente, inciso B, los registros o asientos contables deberán, y déjame llevarte a la fracción décima sexta del reglamento del código fiscal de la federación en su artículo 33. Décima sexta, mira lo que dice aquí, los registros relativos a la opción de diferimiento de la causación de contribuciones conforme a las disposiciones fiscales, en el caso en el que se celebra en contratos de arrendamiento financiero, dichos registros deberán permitir identificar la parte correspondiente de las operaciones en cada ejercicio fiscal, inclusive mediante cuentas de orden. Así que te acabo de mostrar, te acabo de mostrar cuatro o cinco fundamentos legales donde podemos encontrar las cuentas de orden y la importancia que revisten en la materia fiscal. Así que si la autoridad ve que tus deducciones autorizadas están registradas en cuentas de orden, según el artículo 27, fracción cuarta, tu contabilidad está debidamente registrada en contabilidad, o sea, cumple con el requisito de estar debidamente registrada en tu contabilidad. Ahora bien, mira, nos vamos a regresar al archivo de Excel que vamos a manejar en estos momentos y aquí tenemos el ejemplo de una empresa que se llama tecnología de vanguardia SADCB, una empresa que se dedica a la compra-venta de toda clase de tecnologías y entonces aquí nos está mostrando dentro de su asiento de apertura los saldos iniciales, finales del ejercicio del 2019, iniciales para el ejercicio del 2020 y también nos presenta las siguientes operaciones, doce en total, doce operaciones donde se nos pide registrar la contabilidad en este caso de el mes de enero, desde luego que este es un caso enunciativo más no limitativo para efectos de poder registrar las operaciones en nuestro libro diario y se muestran los estados financieros, tanto el balance general como el estado de resultados. Ahora bien, antes de empezar a registrar las operaciones, déjame ir al catálogo de cuentas y déjame ir a las últimas cuentas que tenemos registrados en este catálogo y nota que aquí tenemos las cuentas de orden que vamos a utilizar en esta práctica, en esta práctica que vamos a resolver. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis en relación a esta parte. Mira, te comento lo siguiente, en relación al video, por eso es el paréntesis, si en el video escuchas algún sonido, algún ruido que pueda distraer tu atención es porque este video está siendo grabado en tiempo real y entonces tenemos sonido ambiente. Eso es lo que te quería aclarar. También te quería ofrecer disculpas por la tardanza en la publicación de más videos, un servidor este pues estuvo un poco enfermo, pero pues ya estamos aquí recuperándonos y sirviéndote con todo el amor y con todo el cariño. También déjame comentarte que este es tu canal, espero que el canal, el contenido del canal te esté sirviendo, que el contenido del canal te esté siendo de gran ayuda y si es así, ese es el propósito del canal. Y entonces tratemos de cuidar este canal y tratemos de compartir y aportar también al mismo a través de los comentarios. Ok, entonces mira, aquí al final del catálogo de cuentas tenemos tres pares de cuentas de orden, tres pares de cuentas de orden, todo esto para controlar los ingresos para efectos del impuesto sobre la renta, las deducciones para efectos del impuesto sobre la renta y el flujo de efectivo en materia del impuesto al valor agregado. ¿Cuál es el propósito de las cuentas de orden? El propósito de las cuentas de orden es facilitarte la vida al momento de estar presentando tus declaraciones, tanto provisionales como anuales y tus declaraciones definitivas en materia del impuesto al valor agregado o en el impuesto especial sobre producción y servicio. También déjame decirte que la ley del impuesto sobre la renta no tiene una definición de lo que debemos entender por cuentas de orden, pero podemos entender que son aquellas cuentas que no afectan al activo pasivo y capital y que sirven para llevar un control estricto en sentido financiero o en el aspecto fiscal. Así que aquí está una pequeña definición de lo que podemos considerar que son las cuentas de orden. Ahora bien, déjame mostrarte las cuentas de orden. La primera que tenemos aquí es con el código 700, que es acumulación de ingresos, el código 701, que es la contracuenta, ingresos acumulables, la acumulación de ingresos, la cuenta de acumulación de ingresos es deudora y la cuenta de ingresos acumulables es acreedora. La cuenta de grabación de ingresos es deudora al 16%, como verás, esto es para controlar el flujo de efectivo en materia del impuesto al valor agregado. Ingresos grabados al 16%, deducciones autorizadas, este, para efectos de controlar las deducciones en materia del impuesto sobre la renta y autorización de deducciones también para efectos de controlar, este, la contracuenta de deducciones autorizadas. Bueno, una vez que te mostré las cuentas de orden que vamos a utilizar en este video o en esta práctica, ahora sí vamos a resolver la práctica correspondiente en el área de operaciones. Ok, entonces aquí tenemos el asiento de apertura de esta empresa, vamos a copiarla y pegarla en el libro diario, también déjame comentarte que un servidor no está utilizando un sistema comercial por cuestiones de derechos de autor, entonces un servidor decidió crear su propio sistema contable, que también lo vas a poder encontrar en mi canal, en el apartado de videos, aquí vas a poder encontrar cómo realizar un sistema contable en su parte número 1, en su parte número 2, parte 3 y en su parte número 4. Aquí tenemos cómo hacer un sistema contable parte número 3, parte final, aquí también vas a encontrar cómo hacer un sistema contable en su parte número 1 y aquí tenemos cómo hacer un sistema contable en su parte número 2. Así que te invito a que puedas mirar estos videos y puedas también aprender cómo realizar un pequeño sistema contable bastante sencillo con Excel. Entonces, comencemos a registrar las operaciones en el libro diario de esta empresa. Mira, voy a, lo que voy a hacer es que voy a copiar el código, voy a copiar el código de la cuenta a este, el libro diario, mira, nos vamos a ir al libro diario, vamos a ver, a ver, una disculpa, creo que por aquí este, se canceló el copy, el, el, el copy page, vamos a darle control C y vamos a darle control V o pegar como valores para efectos de que automáticamente se nos traigan las cuentas en nuestro libro diario. Vamos a poner la fecha como primero de enero del dos mil veinte de realización de este asiento de apertura, el número de la póliza sería el número uno, este, qué tipo de póliza es, en este caso sería una póliza de diario, el tipo sería de apertura, un tipo de póliza de apertura, entonces aquí le vamos a poner apertura de ejercicio en el concepto, apertura, apertura de ejercicio, apertura de ejercicio y entonces vamos a copiar toda esta información a las demás celdas, vamos a copiar toda esta información a las demás celdas y nos vamos a ir trayendo las cantidades poco a poco, en la cuenta de caja tenemos la cantidad de cien mil pesos, por tanto aquí tenemos cien mil pesos, ok, en la cuenta de bancos, en la cuenta de bancos tenemos la cantidad de tres millones de pesos, vamos a poner tres millones de pesos, vamos a poner en inventarios la cantidad de quinientos mil pesos es ciento quince cero cero uno en este caso inventarios de computadoras vamos a poner la cantidad de quinientos mil pesos en un terreno que que está destinado a la actividad agrícola tenemos cuatrocientos cincuenta mil pesos entonces vamos a poner aquí cuatrocientos cincuenta mil pesos vamos a poner el capital fijo que es la cantidad de tres millones de pesos el capital social fijo y tenemos utilidades acumuladas del ejercicio del dos mil diecinueve en cantidad de un millón cincuenta mil pesos así que hemos terminado nuestro asiento de apertura vamos a realizar ahora nuestro nuestro primer asiento nuestra primer vamos a registrar nuestra primer transacción que se llevó a cabo el día cuatro de enero del dos mil veinte recuerda que un servidor en estos momentos te está mostrando cuál es la utilidad de llevar las cuentas de orden en tu contabilidad y en este caso para llevar el control de carácter fiscal tanto de tus ingresos acumulables como de tus deducciones autorizadas ok mira el cuatro de enero del dos mil veinte la empresa realizó la siguiente operación vendió mercancías por la cantidad de ochocientos mil pesos pero mira lo que dice el asiento correspondiente se vende la mercancía que se tiene en el inventario en ochocientos mil pesos más IVA de contado la mercancía que nosotros tenemos en el inventario tiene un valor de quinientos mil pesos entonces mira vamos a registrar esta operación ahora bien te quiero comentar que para poder registrar esta operación vamos a registrar a nivel de mayor y vamos a registrar a nivel de subcuenta entonces mira vamos a cargar a la cuenta ciento dos que es la cuenta de bancos vamos a cargar a la cuenta ciento dos cero cero uno que es la cuenta de bancos banamex ya que se realizó de contado y acuérdate que vamos y vamos a realizar estas transacciones y vamos a contabilizar a nivel de subcuenta las cuentas de mayor que un servidor va a ir colocando en los asientos contables solamente son para efectos didácticos pero no vamos a contabilizar a nivel de mayor solamente vamos a contabilizar a nivel de subcuenta bueno vendimos ochocientos mil pesos dice la operación esta operación se llevó a cabo el 4 de enero del 2020 es la según la la póliza número 2 en este caso es una póliza de ingresos en tipo no colocamos nada aquí le vamos a poner en concepto venta de mercancías venta de mercancías ok y entonces estos conceptos los vamos a trasladar a los asientos contables correspondientes a las cuentas contables que vamos a utilizar también vamos a utilizar el costo de lo vendido o el costo de venta vamos a utilizar la quinientos la cuenta quinientos punto cero cero uno que es computadoras recuerda que lo que tenemos en el inventario al inicio del ejercicio es computadoras y el asiento contable nos está diciendo que está vendiendo todo lo que tenía en el inventario que en este caso tiene un costo de quinientos mil pesos y así que vamos a cargar al costo de venta en este caso la empresa lleva el sistema de inventarios perpetuos por así disponerlo el artículo setenta y seis fracción catorce de la ley del impuesto sobre la renta ahora bien para efectos de llevar nuestro sistema de control de inventarios no debemos depender de lo que dice la ley de renta debemos depender lo que dice de lo que dice la norma de información financiera entonces en este caso como la empresa para no meterse en problemas de carácter fiscal pues decidió llevar el sistema de inventarios perpetuos entonces aquí cargamos a bancos cargamos a costo de venta vamos a abonar al ingreso el ingreso vamos a ver qué cuenta es en el en nuestro catálogo de cuentas una disculpa porque pues no me lo sé de memoria vamos a nuestro catálogo de cuentas que es la cuenta 400 y vamos a utilizar la cuenta 400.001 entonces vamos a utilizar la cuenta 400 400.001 abonamos al ingreso también vamos a utilizar la cuenta de IVA trasladado que es la cuenta 212 porque se está realizando de contado vamos a abonar vamos a abonar a la cuenta de inventarios que es la 115 y es la 115.001 computadoras nota entonces cómo queda nuestro asiento contable cargamos a bancos cargamos a costo de venta abonamos a ingresos abonamos a IVA trasladado y abonamos a inventarios ok una vez que ya tenemos la información de las cuentas contables que vamos a utilizar en este asiento contable vamos a copiar esta información que este que inicialmente copiamos de la fecha el número de la póliza el ingreso y el concepto de la póliza ahora vamos a contabilizar a nivel de subcuenta dijimos que se vendió mercancía por la cantidad de 800.000 pesos más el impuesto al valor agregado le vamos a dar igual y le vamos a poner 800.000 pesos por 1.16 entonces en este caso tenemos que en bancos entró la cantidad de 928.000 pesos en costo de venta vamos a cargar la cantidad de 500.000 pesos porque se está vendiendo el total del inventario que tenemos al inicio del ejercicio ok en ingresos vamos a abonar ingresos vamos a abonar la cantidad de 800.000 pesos en el IVA trasladado vamos a abonar la cantidad de 128.000 pesos y en el inventario de computadoras vamos a abonar la cantidad de 500.000 pesos de 500.000 pesos ahora bien ahora bien mis estimados amigos de youtube mis estimados contadores mis estimados administradores este asiento contable que un servidor acaba de realizar tiene un efecto financiero desde luego porque si nosotros revisamos nuestra balanza de comprobación pues se afectaron las cuentas de bancos vamos a nuestra balanza de comprobación y vamos a observar que se afectaron las cuentas de bancos en cantidad de 928.000 pesos se afectó el costo de venta se afectó el costo de venta vamos a poner a nivel mayor para hacerlo más corto afectamos el inventario afectamos también la cuenta de IVA trasladado afectamos la cuenta de ingreso afectamos el costo de lo vendido esto es para efectos financieros pero este asiento contable tiene una repercusión fiscal tiene una repercusión fiscal y tiene un impacto fiscal en la determinación de nuestros impuestos en la determinación del pago provisional del impuesto sobre la renta en la determinación del impuesto al valor agregado en la determinación de nuestro impuesto anual ya que en este mismo asiento contable tenemos una deducción autorizada como lo es el costo de venta pero también tenemos un ingreso acumulable como es el ingreso por la cantidad de ochocientos mil pesos en este caso que yo te estoy mostrando que es este enunciativo más no limitativo ya que son pocas operaciones imagínate tú que llevas empresas grandes donde en un mes podemos tener trescientas cuatrocientas quinientas operaciones poder controlar desde el asiento contable desde tu captura el efecto fiscal que vas a utilizar en tu pago provisional y que vas a utilizar en tu declaración anual entonces mira voy a utilizar en este asiento contable las cuentas de orden que vimos al inicio pero antes de utilizar las cuentas de orden para llevar el control de carácter fiscal de nuestros ingresos acumulables y nuestras deducciones autorizadas déjame llevarte a la ley del impuesto sobre la renta en el artículo dieciséis que es el artículo inicial el génesis de de los ingresos acumulables vamos al artículo dieciséis te pido un poco de paciencia por favor mi estimado amigo y amiga de youtube vamos al artículo dieciséis y mira que es el capítulo primero del título segundo que habla de los ingresos ok mira lo que dice aquí las personas morales y estamos hablando de un caso de una persona moral las personas morales residentes en el país incluida la asociación en participación acumularán mira acumularán la totalidad de los ingresos acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo bienes servicios crédito o de cualquier otro tipo que obtengan que obtengan en el ejercicio que obtengan en el ejercicio nota que aquí en este asiento contable estamos en presencia de un ingreso en efectivo ya que fue de contado ahora si nos regresamos a la ley del impuesto sobre la renta y vamos al artículo veinticinco que es el que nos da el listado de las deducciones autorizadas el que nos habla de las deducciones autorizadas vamos a encontrar lo siguiente vamos al artículo veinticinco de la ley del impuesto sobre la renta que nos habla de las deducciones autorizadas para las personas morales que tributan en el título segundo de la ley del impuesto sobre la renta menciona el artículo veinticinco los contribuyentes podrán efectuar las siguientes deducciones y mira lo que dice la fracción segunda el costo de lo vendido ahora bien el costo de lo vendido tiene este adicionalmente este fundamento legal también lo podemos encontrar desde el artículo treinta y nueve hasta el artículo cuarenta y tres de la ley del impuesto sobre la renta pero no me voy a meter a ese tema porque no estamos hablando del costo de lo vendido simplemente te quiero mostrar que este el costo de lo vendido o el costo de venta es una deducción autorizada así que nota que en este asiento contable tenemos ingresos acumulables por la venta de contado que acabamos de realizar tenemos una deducción autorizada por el costo de lo vendido y también tenemos el flujo de efectivo para efectos del impuesto al valor agregado entonces nota voy a utilizar o voy a empezar a utilizar las cuentas de orden voy a cargar a la cuenta setecientos que es acumulación de ingresos y voy a abonar la cuenta setecientos uno que es ingresos acumulables y cuánto voy a cargar y abonar mira voy a cargar la cantidad de ochocientos mil pesos porque aquí está el control del ingreso acumulable para efectos del impuesto sobre la renta y voy a abonar la cantidad de ochocientos mil pesos para efectos de que se cumple el principio de la partida doble de que a todo cargo corresponde un abono ok entonces nota que cargamos a la cuenta de acumulación de ingresos con abono ingresos acumulables aquí estamos ya llevando el control de nuestros ingresos para efectos fiscales ahora tenemos una deducción autorizada como lo es el costo de lo vendido o el costo de venta mira vamos a cargar a la cuenta novecientos que son deducciones autorizadas y voy a abonar a la cuenta novecientos una autorización de deducciones la cantidad de quinientos mil pesos ya que aquí en esta cuenta de orden voy a llevar el registro de todas mis deducciones autorizadas y el costo de venta es una deducción autorizada nota que voy a este voy a copiar esta información nota que en este caso las cuentas de orden me están sirviendo para llevar el control de mis ingresos acumulables y de mis deducciones autorizadas ok ahora bien también tenemos el control del flujo de efectivo en materia de IVA mira voy a cargar a la cuenta ochocientos que es grabación de ingresos y voy a abonar a la cuenta ochocientos uno ingresos grabados al dieciséis por ciento y entonces igual voy a cargar a la cuenta de a la cantidad de ochocientos ochocientos mil pesos y voy a abonar ochocientos mil pesos nota entonces que contabilizamos tres pares de cuentas más y tú me vas a decir oye oiga contador pero eso es más laborioso porque tengo que meter más información a mi asiento contable tengo que contabilizar seis cuentas más en este caso en este asiento contable efectivamente efectivamente si es trabajo efectivamente tienes que colocar otras cuentas adicionales pero observa el beneficio que te está otorgando el llevar llevar un control de tus ingresos acumulables y de tus deducciones autorizadas en cuentas de orden porque al final del ejercicio cuando tú ya llegas a realizar tu declaración anual lo único que vas a hacer es tomar el dato de tu cuenta de orden ingresos acumulables de tu cuenta deducciones autorizadas y prácticamente tendrías ya en un noventa por ciento resuelta tu declaración anual o sea en pocas palabras estás llevando desde la contabilización un control de carácter fiscal para efectos de ahorrarte tiempo y esfuerzo cuando tengas que presentar pagos provisionales de ISR declaración anual del impuesto sobre la renta e este y el impuesto al valor agregado ok ahora bien terminamos este asiento contable vamos a pasar a la siguiente operación vamos a pasar a la siguiente operación dice en la siguiente operación el 7 de enero del 2020 compra mercancías por la cantidad de un millón de pesos masiva de contado aquí no se nos dice qué tipo de mercancía los nosotros vamos a utilizar como computadoras ok entonces mira como compró un millón de pesos de mercancías este masiva de contado voy a cargar a la cuenta 115 115.001 que es inventarios de computadoras vamos a cargar también a la cuenta de IVA acreditable me voy a ir a mi catálogo de cuentas para mostrarte el IVA acreditable vamos a mostrarte el IVA acreditable IVA acreditable y vamos a contabilizar que es la cuenta 111 y 111.001 entonces mira me voy a ir a mi libro diario y lo que voy a hacer es lo que hice en estos momentos es control c seleccione el código de la cuenta y entonces le di clic derecho y le vamos a dar pegar como valores para que nos traiga la cuenta de IVA acreditable e identificado con actividades grabadas ya que nuestras operaciones para efectos del impuesto al valor agregado están grabadas a la tasa del 16% del impuesto al valor agregado abonamos a bancos que es la cuenta 102 y abonamos a bancos en 102.001 que es la cuenta de Banamex esta transacción se realizó el día 7 de enero del 2020 entonces vamos a poner 7 de enero del 2020 es la póliza número 3 estamos hablando de una póliza de egresos ok y aquí le vamos a poner compra de mercancía compra de mercancía vamos a poner compra de mercancía y esta misma información lo que voy a hacer es copiarla a otras celdas y recuerda que estamos contabilizando a nivel de subcuenta estamos contabilizando a nivel de subcuenta ok perdón por ser muy repetitivo perdón por extender el vídeo por ser demasiado repetitivo pero entre más repitamos las cosas más se nos van a quedar entonces mira cargamos inventarios computadoras e iba acreditable identificado con actividades grabadas abonamos a bancos la cuenta de Banamex en este caso sería un millón de pesos del inventario el 16 por ciento pues son 160 mil pesos y vamos a abonar a bancos la cantidad de un millón 160 mil pesos un millón 160 mil pesos que es la mercancía que compramos en este caso en este caso no utilizamos ninguna cuenta de orden porque el inventario no es deducible para efectos del impuesto sobre la renta como adquisición de mercancías tú recordarás que antes de la reforma del dos mil cinco del dos mil cuatro hacia atrás las adquisiciones de mercancías materias primas productos terminados y semi terminados eran deducibles en materia del impuesto sobre la renta aquí nosotros estamos haciendo la compra del inventario la compra del inventario no es deducible lo que es deducible es el costo de lo vendido es cuando este inventario se vende a un tercero y entonces le damos de baja al inventario y registramos el costo de lo vendido entonces aquí en este asiento contable no registramos ninguna cuenta de orden vamos entonces con la siguiente operación para efectos de no hacer tan largo este vídeo vamos a la siguiente operación dice vende el terreno que tenía en el asiento de apertura en cantidad de cuatrocientos cincuenta mil pesos perdón en cantidad de setecientos cincuenta mil significa que el terreno que tenemos como saldo inicial para el ejercicio del dos mil veinte que costó cuatrocientos cincuenta mil la empresa lo está vendiendo en setecientos cincuenta mil pesos mira voy a hacer una pausa para efectos de mostrarte el papel de trabajo de la determinación de la pérdida o ganancia fiscal en la venta de este terreno un momento por favor ok ya estamos de vuelta nota entonces que el nueve de enero se vende el terreno que tenemos en el saldo inicial por por cuatrocientos mil cuatrocientos cincuenta mil se vende en setecientos cincuenta mil pesos de contado vamos a hacer el asiento contable se vende de contado cargamos a bancos cargamos a la cuenta de banamex abonamos a terrenos en este caso la cuenta de terrenos en nuestro catálogo de cuentas vamos a nuestro catálogo de cuentas y vamos a observar que la cuenta de terrenos es la cuenta ciento veinte vamos a abonar a la cuenta ciento veinte la cuenta de terrenos y como se está vendiendo el terreno que tenemos en nuestro asiento de apertura vamos a abonar a la cuenta ciento veinte punto cero cero uno pero como nosotros lo compramos en cuatrocientos cincuenta mil pesos nota que aquí tenemos que el costo del terreno fue la cantidad de cuatrocientos cincuenta mil pesos y nuestro y nosotros lo estamos vendiendo en setecientos cincuenta mil tenemos una utilidad contable en la venta de este activo fijo así que en este caso vamos a nuestro catálogo de cuentas y vamos a observar en la cuenta en las cuentas de ingresos que aparecen en nuestro catálogo de cuentas que es la cuenta de otros productos que es la cuenta cuatrocientos dos vamos a abonar a la cuenta cuatrocientos dos y cuatrocientos dos cero cero uno utilidad contable en venta de activo fijo entonces me voy a mi libro diario abono a la cuenta cuatrocientos dos que es otros productos cuatrocientos dos cero cero uno que es utilidad contable en venta de activo fijo y nota que esta operación se realizó el 9 de enero del 2020 es la póliza número 4 estamos hablando de una póliza de ingresos ya que estamos vendiendo un activo fijo y aquí le vamos a poner venta de terrenos al este a esta póliza venta de terrenos entonces vamos a copiar esta información a las demás celdas vamos a cargar a la cuenta vamos a cargar la cantidad de 750 mil pesos vamos a abonar a terrenos la cantidad de 450 mil y nota entonces que tenemos una utilidad de 300 mil pesos nota que aquí tenemos una utilidad de 300 mil pesos una utilidad contable en una utilidad contable aquí tenemos 300 mil pesos de utilidad contable y es aquí donde se vuelven una maravilla las cuentas de orden es aquí donde nosotros vamos a llevar un control financiero en nuestro asiento contable pero también vamos a llevar un control de carácter fiscal en nuestra cuenta de orden nota que en este asiento contable tenemos la venta de un terreno que nos costó 450 mil lo vendimos en 750 mil y tenemos entonces una utilidad contable de 300 mil pero nota que es una utilidad contable no una utilidad fiscal no vayas a cometer el error de que cuando veas en una balanza de comprobación que diga utilidad contable en ventas de activo fijo eso mismo quieras acumularlo como un ingreso nominal para tu pago provisional y eso mismo lo quieras acumular como un ingreso acumulable en tu declaración anual porque sería prácticamente un error aquí tendrías tú que determinar para efectos fiscales si obtuviste una ganancia o una pérdida fiscal en la enajenación de este terreno de conformidad con el artículo 19 de la ley del impuesto sobre la renta entonces déjame mostrarte el papel de trabajo donde se determinó la ganancia fiscal en venta de este terreno este terreno nosotros lo compramos el 14 de julio del 2005 tenemos una fecha de enajenación del 9 de enero del 2020 entonces aquí tenemos el precio de venta del terreno que en este caso es de aquí me equivoqué voy a ponerle 750 mil pesos vamos a ponerle aquí 750 mil perdón 750 mil lo vendimos en 750 mil pesos pero nos costó la cantidad de 450 mil que es el monto original de la inversión del terreno que es histórico en 450 mil si nosotros le aplicamos el factor de actualización pues llegamos a un muy actualizado de 807 mil pesos y por tanto llegamos a una pérdida fiscal en venta de este terreno de 57 mil 930 pesos hago un paréntesis si quieres aprender a cómo realizar este papel de trabajo te invito nuevamente a que visites mi canal y nota que aquí está el vídeo tratamiento contable y fiscal en la venta de terrenos aquí aquí en este vídeo explico cómo cómo tú puedes realizar este papel de trabajo que estás viendo en pantalla nota entonces que para efectos contables tenemos una utilidad contable pero para efectos fiscales tenemos una pérdida fiscal en la venta de este terreno y entonces esa es aquí donde entra donde entran las cuentas de orden mira tenemos una pérdida entonces de 57 mil 930 pesos y la pérdida en la enajenación de este terreno se considera una deducción autorizada ok entonces mira vamos a nuestro asiento contable vamos a contabilizar en la cuenta 900 deducciones autorizadas 901 para la contracuenta y tenemos entonces que para efectos fiscales tenemos una pérdida de 57 mil 930 pesos entonces tenemos 57 mil 930 pesos como una deducción autorizada y vamos a abonar a la cuenta de autorización de deducciones 57 mil 930 pesos nota que para efectos fiscales tenemos una utilidad contable pero perdón para efectos financieros para efectos financieros tenemos una utilidad contable pero para efectos fiscales tenemos una deducción autorizada así que esto es lo maravilloso de llevar el control de carácter fiscal en tu contabilidad en cuentas de orden porque al finalizar el ejercicio vas a poder notar que vas a tener a la mano de manera inmediata tus ingresos acumulables y tus deducciones autorizadas ok entonces repito tenemos una utilidad financiera de 300 mil pesos al momento de la enajenación de este terreno pero para efectos fiscales es una pérdida fiscal en la venta de este terreno y esa pérdida fiscal se considera una deducción autorizada para efectos de tu declaración anual para efectos de tu declaración anual bueno seguimos entonces con las demás operaciones mira lo que dice el 11 de enero del 2020 el 11 de enero del 2020 mira lo que dice vende el 60% de la mercancía adquirida el 7 de enero del 2020 en 800 mil pesos masiva a crédito mira lo que dice acá vende vende el 60% de la mercancía adquirida el 7 de enero este el 7 de enero compró mercancías por un millón de pesos y lo vendió vendió el 60% de esa mercancía que en este caso es 600 mil pesos la vendió a crédito en 800 en 850 mil pesos masiva a crédito entonces vamos a registrar esta operación en el libro diario vamos a registrar esta operación en el libro diario vamos a cargar a clientes y nota que si nos vamos a nuestro catálogo de cuentas nota si vamos a nuestro catálogo de cuentas y cargamos a clientes vamos a cargar a clientes aquí en clientes nacionales que es la cuenta 104 vamos a cargar a la cuenta 104 104.001 clientes nacionales vamos a cargar al costo de ventas computadoras que es la cuenta 500 y 500.001 que es el costo de la venta de computadoras vamos a abonar al ingreso que es la cuenta 400 y 400.001 vamos a abonar al IVA por trasladar que es la cuenta 211 vamos a abonar a la cuenta 115 115.001 que es inventario de computadoras esta operación se llevó a cabo esta operación se llevó a cabo el 11 de enero del 2020 11 de enero del 2020 la póliza número 5 es una póliza de diario porque no hay flujo de efectivo y le vamos a poner aquí venta de mercancía nuevamente ok vamos a copiar esta información para las demás celdas vamos a copiar esta información para las demás celdas y recuerda que vamos a contabilizar a nivel a nivel de de subcuenta regreso nuevamente a la operación mira lo que dice vende el 60 por ciento de la mercancía adquirida el 7 de enero del 2020 en 850 mil pesos más IVA a crédito entonces aquí lo que vamos a hacer es poner el signo igual vamos a poner 850 mil pesos por 1.16 y tenemos la cantidad de 986 mil pesos cargado a clientes el costo de venta la cantidad de 600 mil pesos abonamos al ingreso la cantidad de 850 mil pesos abonamos a IVA por trasladar que es el 16 por ciento por punto 16 es en cantidad de 136 mil pesos y abonamos a inventarios computadoras en cantidad de 600 mil pesos porque recuerda que aquí nosotros adquirimos mercancía en un millón de pesos y estamos vendiendo esta misma mercancía en un 60 por ciento o sea en 600 mil pesos ahora bien aquí también debemos utilizar cuentas de orden aquí voy a cargar a la cuenta 700 701 que es acumulación de ingresos ingresos acumulables cuánto voy a cargar y abonar 850 mil porque es el ingreso acumulable y voy a abonar la cantidad de 850 mil ok qué otra cuenta de orden voy a utilizar en este asiento contable voy a utilizar la cuenta de orden de deducción autorizada 900 901 deducción autorizada o deducciones autorizadas la cantidad de 600 mil pesos por el costo de venta y abonamos la misma cantidad de 600 mil pesos por el costo de lo vendido o el costo de venta voy a copiar esta información a las demás celdas nota entonces que aquí tenemos nuestro asiento contable terminado juntamente con las cuentas de orden juntamente con las cuentas de orden que nos sirven para llevar el control de carácter fiscal de nuestros ingresos acumulables de nuestras deducciones autorizadas y el flujo de efectivo en materia del impuesto al valor agregado aquí no afecte la cuenta de grabación de ingresos ingresos grabados porque no tenemos flujo de efectivo en materia del impuesto al valor agregado ok bueno ahora bien vamos a registrar la siguiente operación vamos a registrar la siguiente operación dice aquí que paga la renta del local donde vende sus mercancías por la cantidad de 90 mil pesos más IVA menos retenciones cuando dice menos retenciones es menos la retención del impuesto sobre la renta y menos la retención del impuesto al valor agregado entonces mira nos vamos aquí a este al área de cálculos y vamos a este apartado que dice rentas y nota que aquí tengo ya el cálculo de la renta la renta se la pagamos a una persona física y recuerda que la ley del impuesto sobre la renta menciona de que si nosotros como persona moral recibimos el arrendamiento o utilizamos un bien en arrendamiento que nos está otorgando bien inmueble en arrendamiento que nos está otorgando una persona física debemos retenerle las dos terceras partes del impuesto al valor agregado y debemos retenerle el 10% del impuesto sobre la renta sobre el valor de la contraprestación o sobre el pago que estamos realizando de la cantidad de 90 mil pesos ok entonces vamos a las operaciones y en este caso se trata de un gasto general y por tanto voy a cargar a la cuenta 600 que es gastos generales voy a mi catálogo de cuentas para ver dentro de la cuenta 600 de gastos generales cuál es la sub cuenta de arrendamiento de bienes inmuebles o arrendamientos entonces vamos a la cuenta de gastos generales y vamos a observar que la cuenta de arrendamiento es la cuenta 600.054 entonces vamos a la cuenta 600.054 que es arrendamientos pagados a personas físicas vamos a cargar a la cuenta 111 IVA acreditable 111.001 que es IVA acreditable identificado con actividades grabadas también vamos a cargar a la cuenta 112 IVA por acreditar 111.001 IVA por acreditar identificado con actividades grabadas vamos a abonar a la cuenta de retenciones por pagar que es la cuenta 210 vamos a ver en nuestro catálogo de cuentas dentro de la cuenta 210 la cuenta del ISR retenido por rentas y el IVA retenido correspondiente entonces vamos a la cuenta de pasivo vamos a la cuenta de pasivo a corto plazo y buscamos la cuenta de retenciones por pagar entonces contribuciones por pagar retenciones por pagar vemos aquí el ISR por arrendamiento y vemos el IVA retenido vamos a copiar estas dos cuentas y las vamos a llevar aquí a nuestro libro diario ISR de arrendamiento e IVA retenido vamos a abonar a bancos y vamos a abonar a la cuenta de Banamex que es la subcuenta esta transacción se realizó el día 14 de enero del 2020 entonces vamos a ponerle 14 de enero del 2020 póliza número 6 en este caso es una póliza de tipo egreso porque pues estamos desembolsando una cantidad y entonces aquí le vamos a poner pago de renta pago de renta y vamos a copiar toda esta información a las demás celdas y en pago de renta en arrendamiento pagado a personas físicas vamos a poner la cantidad de 90 mil pesos ahora bien en IVA acreditable identificado con actividades grabadas vamos a colocar la siguiente cantidad aquí me voy a poner en esta celda voy a restar a los 14 mil 400 le voy a restar los 9 mil 600 y vamos a poner la cantidad de 4 mil 800 pesos entonces vamos a poner la cantidad de 4 mil 800 pesos ahora bien si tú quieres saber por qué la cantidad de 4 mil 800 pesos te invito también a mi canal a que mires el vídeo que se llama el tratamiento contable y fiscal del impuesto al valor agregado entonces aquí tenemos un vídeo que habla precisamente del tratamiento contable y fiscal del IVA el tratamiento contable y fiscal de la distribución de dividendos sistema contable y aquí está contabilización del IVA en Excel si tú quieres saber por qué estamos llevando solamente a IVA acreditable la cantidad de 4 mil 800 entonces te invito a que mires y observes ese vídeo IVA por acreditar vamos a cargar la cantidad de 9 mil 600 pesos entonces vamos a cargar la cantidad de 9 mil 600 pesos en el ISR de arrendamiento vamos a abonar la cantidad de 9 mil en IVA retenido 9 mil 600 perdón aquí aquí me equivoqué 9 mil 600 deben ser 9 mil 600 vamos a corroborarlo en el en el cálculo 9 mil 600 y vamos a abonar a bancos 85 mil 800 entonces abonamos a bancos la cantidad de 85 mil 800 pesos entonces una vez que ya tenemos terminado nuestro asiento contable ok y corroborado que existe la partida doble ahora vamos nosotros a contabilizar en nuestras cuentas de orden esta deducción autorizada porque nota que esta cuenta esta 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 erogación este gasto este gasto es una deducción autorizada entonces vamos a cargar a la cuenta 900 que es deducción autorizada 901 autorización de deducciones vamos a cargar la cantidad de 90 mil pesos y vamos a abonar también la cantidad de 90 mil pesos una disculpa por por los ruidos que puedas escuchar en el vídeo no pero pues nos concentremos en el contenido del del vídeo que ese es el el propósito nota entonces que aquí tenemos deducciones autorizadas por 90 mil pesos y tenemos autorización de deducciones la cantidad de 90 mil pesos esto con el propósito de llevar nuestro control para efectos fiscales ok vamos a continuar con la siguiente operación dice paga la energía eléctrica el día 14 de enero del 2020 por la cantidad de 20 mil pesos entonces igual es un gasto general vamos a nuestro catálogo de cuentas para corroborar cuál es la subcuenta de energía eléctrica vamos a ver cuál es la subcuenta de energía eléctrica creo es la 600.03 vamos a a nuestro libro diario y vamos a teclear 600.03 que en este caso es energía eléctrica vamos a cargar a la cuenta 111 que es iba acreditable 111.001 identificado con actividades grabadas y vamos a abonar a bancos y vamos a abonar a la cuenta 102 001 ok este igual se realizó el 14 de enero del 2020 es la póliza número 7 es una póliza de egresos aquí le vamos a poner pago de energía eléctrica pago de energía eléctrica y entonces lo que hacemos es copiar esta información a las demás celdas y nota que nos dice la operación que fue en cantidad de 20 mil pesos más el impuesto al valor agregado acuérdate que estamos contabilizando a nivel de subcuenta vamos a hacer un poquito más grande el concepto para poder identificar los números ok vamos a cargar la cantidad de 3 mil 200 pesos vamos a abonar a bancos la cantidad de 23 mil 200 pesos ok igual aquí afectamos la cuenta de orden deducciones autorizadas autorización de deducciones aquí vamos a cargar la cantidad de 20 mil pesos y vamos a abonar también la cantidad de 20 mil pesos y voy a copiar esta información ok una vez que ya hemos terminado con esta operación vamos a registrar la siguiente nota entonces que en la captura de la información tú vas realizando de una vez tus asientos que van a tener un efecto fiscal en cuentas de orden cumpliendo con lo que dice el artículo 27 fracción cuarta de la ley del impuesto sobre la renta que las deducciones autorizadas están debidamente registradas en contabilidad incluso cuando las llevemos en cuentas de orden y nota que aquí en este asiento contable estamos incluyendo en esta póliza este dos cuentas de orden el deducciones autorizadas por los 20 mil pesos autorización de deducciones por los 20 mil pesos vamos con la siguiente operación dice paga el teléfono de sus oficinas por la cantidad de 17 mil pesos masiva nuevamente aquí vamos a contabilizar en gastos generales es la cuenta 600 gastos generales vamos a nuestro catálogo de cuentas y verificamos que el teléfono es la cuenta 600 031 entonces vamos a poner 600 punto 031 vamos a cargar a la cuenta 111 111 punto 001 identificado con actividades grabadas abonamos a bancos y abonamos a la cuenta de banamex vamos a notar que la fecha de la transacción igual es el día 14 de enero del 2020 14 de enero del 2020 es la póliza número 8 es de tipo es de tipo egreso es de tipo egreso vamos a hacer una pequeña pausa vamos de vuelta a mis estimados amigos de youtube entonces aquí le vamos a poner pago de teléfono pago de teléfono entonces vamos a copiar esta información dice que es en la cantidad de 17 mil pesos 17 mil pesos y aquí tenemos el IVA acreditable identificado con actividades grabadas en cantidad de 17 mil pesos por punto 16 2720 y entonces vamos a abonar a bancos la sumatoria de 17 mil más 2720 la cantidad de 19 mil 720 pesos y nuevamente vamos a utilizar la cuenta de orden o las cuentas de orden deducciones autorizadas y autorización de deducciones y por tanto aquí tenemos cargamos la cantidad de 17 mil pesos y abonamos la cantidad de 17 mil pesos ok entonces una vez que terminamos de realizar estos asientos contables vamos con la siguiente operación y al final de este vídeo te mostraré la utilidad de estas cuentas de orden ok vamos ahora al área de operaciones menciona que el 15 de enero el 15 de enero de este de el 2020 el 15 de enero del 2020 dice que paga la nómina de la primer quincena de enero con los siguientes conceptos sueldos y salarios 227 mil 500 y sr de salarios 36 mil 260 cuotas sims 27 mil 995 amortización de créditos de infonavit 29 mil 770 y la y se dispersó y se dispersó este vía transferencia electrónica ok entonces vamos a registrar la nómina correspondiente dice paga la nómina de la primera quincena de enero vamos a ponerle entonces que es un gasto general vamos a cargar a la cuenta 600 001 que es sueldos y salarios vamos a abonar a los impuestos correspondientes que en este caso es el isr de salarios y las cuotas al ins vamos a nuestro catálogo de cuentas y vamos ahora a abonar a la cuenta de pasivo que se llama retenciones por pagar que en este caso es el isr de salarios vamos a abonar a las retenciones por pagar el isr de salarios 210.001 que es isr de salarios vamos también a abonar a las cuotas al seguro social que en este caso es la cuenta de pasivo que se llama contribuciones de seguridad social por pagar que es la cuenta 208 ims cuotas patronales ims cuotas obreras entonces vamos a abonar a la cuenta 208 contribuciones de seguridad social por pagar 208.002 que son ims cuotas obreras también dice el asiento contable que aparte de las ims cuotas obreras tenemos la amortización del infonavit y en nuestro catálogo de cuentas es la cuenta 208 006 entonces vamos a abonar a la cuenta 208 006 amortización de infonavit vamos a abonar a bancos y vamos a abonar a la cuenta de banamex esta transacción se realizó el 15 de enero del 2020 es la póliza número 9 tenemos que es una póliza de egresos ok y aquí le vamos a poner nómina nómina primer primer quincena primer quincena enero enero 2020 enero 2020 entonces vamos a copiar esta información para las demás celdas vamos a darle control j y vamos a cargar a sueldos y salarios y nos vamos a ir al asiento contable correspondiente 227 mil 500 pesos entonces vamos al libro diario y vamos a poner 227 mil 500 pesos vamos a abonar al isr de salarios por la cantidad de 36 mil 260 pesos 36 mil 260 pesos vamos a abonar a la cuenta de contribuciones de seguridad social contribuciones aquí aquí me equivoqué en la en el nombre vamos a ver en el catálogo de cuentas debe ser contribuciones no con contribuciones sino contribuciones de seguridad social por pagar entonces vamos a nuestra a nuestro libro diario ya debió haber cambiado contribuciones de seguridad social por pagar vamos a abonar la cantidad de de 27 mil 995 pesos 27 mil 995 pesos y vamos a abonar a la amortización de crédito sin funa vida en la cantidad de 29 mil 770 pesos vamos a abonar 29 mil 770 pesos y entonces la diferencia ya la llevamos a bancos aquí lo único que vamos a hacer es restar los 227 mil menos los 36 mil menos los 27 menos los 29 a tal grado que dispersamos en la nómina la cantidad de 133 mil 475 y vamos a utilizar también aquí cuentas de orden 900 901 ya que los sueldos y salarios son deducciones autorizadas 227 mil 500 227 mil 500 ok ahora voy a copiar esta información para las demás celdas y entonces vamos a seguir con el siguiente registro contable el siguiente registro contable dice de la siguiente manera menciona lo siguiente se realizó el 27 de enero del 2020 los clientes de la venta realizada el 11 de enero nos pagan el 45 por ciento de su deuda el 45 por ciento de su deuda entonces noten que los clientes o sea los clientes o la venta que nosotros realizamos el 11 de enero del 2020 que fue que vende el 60 por ciento de la mercancía adquirida el 7 de enero en 850 mil pesos masiva crédito menciona esta este asiento contable que tenemos el 17 de enero que menciona los clientes de la venta realizada el 11 de enero del 2020 nos pagan el 45 por ciento de su deuda tenemos lo siguiente vamos a ese asiento contable donde nosotros cargamos a clientes y noten que el asiento contable donde nosotros cargamos a clientes es la cantidad de 986 mil pesos y nos dice la operación que nos están pagando la cantidad del 45 por ciento de su deuda así que de 986 mil pesos nosotros vamos a cargar a bancos vamos a cargar a vamos a cargar a bancos 102 00 01 banamex vamos a abonar a clientes que es la cuenta 104 104 punto 0 0 1 y recuerden que fue la cantidad de 987 mil 9 986 mil pesos esta fue realizada el 17 de enero del 2020 fue la póliza número 10 en este caso es una póliza de ingresos porque nos están este pagando o hay flujo de efectivo y aquí le vamos a poner cobro a clientes cobro a clientes ahora bien mira antes de abonarte antes de abonar o antes de abonar a clientes voy a utilizar la cuenta de IVA por trasladar en este caso la cuenta de IVA por trasladar la cuenta 211 vamos a abonar a clientes la cuenta 104 clientes 104 punto 0 0 1 vamos a abonar a la cuenta 212 que es IVA trasladado para efectos de poder registrar esta transacción nota entonces nota entonces que nos están pagando el 45 por ciento de 986 mil pesos entonces aquí le voy a poner igual 986 mil pesos por el 45 por ciento nos están pagando nuestros clientes la cantidad de 400 443 mil 700 voy a repetir la operación porque es a nivel de subcuenta 986 mil pesos por el 45 por ciento 45 por ciento y entonces tenemos 443 mil 700 en este caso el IVA por trasladar porque pues ya estamos cobrando el impuesto al valor agregado en un 45 por ciento es la siguiente operación dividir la cantidad de 443 mil 700 entre 1.16 y luego multiplicarla por 0.16 para efectos de obtener el IVA por trasladar abonamos a clientes la cantidad de 443 mil 700 y abonamos al IVA trasladado en la cantidad de 61 mil 200 ahora bien ahora bien aquí debemos utilizar aquí debemos utilizar cuentas de orden para llevar el control del flujo de efectivo y cuál es ese flujo de efectivo mira vamos a cargar a la cuenta 800 grabación de ingresos 801 ingresos grabados al 16 por ciento y acuérdate acuérdate que la ley del impuesto al valor agregado nos habla de actos o actividades por tanto voy a dividir estos 443 mil 700 entre 1.16 y nota que tenemos la cantidad de 382 mil 500 como acto o actividad grabado a la tasa del 16 por ciento efectivamente cobrado lo mismo voy a abonar que es la cantidad de 382 mil 500 pesos a tal grado que si tú multiplicas esa cantidad por el 16 por ciento te va a dar la cantidad de 61 mil 200 pesos oiga contador y por qué por qué llevar estas cuentas de orden para efectos de controlar el flujo de efectivo muy sencillo cuando te toque llegar al pago referenciado del SAT y te toque entrar a la página de internet del SAT y te toque entrar a tu declaración lo único que vas a hacer es tomar los importes que tienes en estas cuentas de orden y colocarlas en tu declaración y se acabó el asunto ya no vas a tener que pelearte en revisar tu balanza de comprobación para encontrar el flujo de efectivo en materia del impuesto al valor agregado ok bueno continuando con las operaciones continuando con las operaciones dice paga honorarios al contador por la cantidad de 36 mil pesos masiva menos retenciones entonces aquí tenemos los cálculos aquí tenemos que fueron la cantidad de 36 mil pesos de honorarios y en este caso vamos a ver cuánto es de IVA acreditable para efectos de poder tener de inmediato esa cantidad y nota que me voy al libro diario voy a cargar a la cuenta 600 que es gastos generales pues vamos a cargar a la cuenta 600 y vamos a buscar vamos a buscar la subcuenta en nuestro catálogo de cuentas de gastos generales vamos a ver en gastos generales la cuenta de honorarios pagados a personas físicas ok vamos a ver honorarios pagados a personas físicas es la cuenta 600 0 29 entonces vamos a cargar a la cuenta 600 0 29 ok que es honorarios pagados a personas físicas vamos a cargar a la cuenta 111 111 puntos 0 0 1 112 112 puntos 0 0 1 vamos a abonar a retenciones por pagar que es la cuenta de la cuenta de la cuenta de ISR de servicios profesionales 210 0 0 3 entonces vamos a nuestro libro diario 210 0 0 3 vamos a buscar la cuenta de IVA retenido en esta misma cuenta 210 que es 210 7 entonces vamos al libro diario 210 punto 0 0 7 iba retenido abonamos a bancos y abonamos a la cuenta de banamex que es la subcuenta esta transacción se realizó el 20 de enero del 2020 entonces vamos a el 20 de enero del 2020 es la póliza número 11 vamos a utilizar una póliza de egresos y vamos a poner aquí pago de honorarios honorarios pago de honorarios entonces vamos a seleccionar y vamos a dar control j para efectos de que se puedan copiar se pueda copiar esta información se pueda copiar esta información ok le pagamos 36 mil pesos al contador de honorarios IVA acreditable identificado con actividades grabadas en este caso me voy al cálculo este mil novecientos veinte pesos vamos a cargar a mil novecientos veinte pesos IVA por acreditar con identificado con actividades grabadas vamos a cargar la cantidad de tres mil ochocientos cuarenta pesos tres mil ochocientos cuarenta pesos vamos a abonar al ISR de servicios profesionales la cantidad de tres mil seiscientos pesos y vamos a abonar al IVA retenido la cantidad de tres mil ochocientos cuarenta pesos a tal grado de que vamos a abonar a bancos el neto de treinta y cuatro mil trescientos veinte pesos treinta y cuatro mil trescientos veinte pesos y vamos a utilizar las cuentas de orden novecientos que es deducciones autorizadas y vamos a utilizar la cuenta novecientos uno que es autorización de deducciones cuánto vamos a cargar aquí treinta y seis mil y treinta y seis mil vamos a cargar y abonar la cantidad de treinta y seis mil la misma la misma cantidad ok entonces aquí tenemos ya nuestro asiento contable del pago de honorarios a tal grado que debemos corroborar si tenemos partida doble excelente bueno continuando entonces con la siguiente operación dice que paga conceptos asimilados a salarios en cantidad de cincuenta mil pesos menos la retención del ISR bueno aquí tenemos el cálculo del asimilado salario en cantidad de cincuenta mil pesos y tenemos el impuesto sobre la renta retener por el asimilado salario en cantidad de diez mil setecientos nueve punto cuarenta y tres entonces vamos a buscar en nuestro catálogo de cuentas la cuenta de gastos generales que es la cuenta 600 vamos a buscar el rubro o la subcuenta que diga asimilados a salarios es la cuenta 600 punto cero veintiocho entonces cargamos a gastos generales 600 punto cero veintiocho asimilados a salarios abonamos a la cuenta 210 210 punto cero cero dos que es ISR de asimilados a salarios abonamos a bancos y abonamos a bancos la cantidad correspondiente a la operación que se realizó entonces se realizó el veinticinco de enero del dos mil veinte veinticinco de enero del dos mil veinte póliza número doce este también es una póliza de egresos y aquí le vamos a poner pago asimilados a salarios asimilados a salarios y entonces copiamos la información correspondiente a las demás celdas vamos a cargar la cantidad de cincuenta mil pesos vamos a abonar a retenciones por pagar ISR de asimilados a salarios la cantidad de diez mil setecientos nueve punto cuarenta y tres diez mil setecientos nueve punto cuarenta y tres y entonces vamos a abonar a bancos la diferencia vamos a abonar a bancos la cantidad de treinta y nueve mil doscientos noventa punto cincuenta y siete ahora bien utilizamos nuestras cuentas de orden novecientos novecientos uno deducciones autorizadas autorización de deducciones ok y aquí tenemos la cantidad de cincuenta mil pesos y entonces copiamos esta información a las demás celdas ok noten entonces que utilizar las cuentas de orden puede tornarse repetitivo e incluso podamos ver lo que es un poco ilógico pero tengo un poco de paciencia tengo un poco de paciencia y entonces registramos ahora la nómina de la segunda quincena de el mes de enero voy a copiar las cuentas de la nómina de la primera quincena para no tardar más con este vídeo le voy a dar control c y le vamos a dar control v o pegar como valores aquí está la nómina de la segunda quincena esta fue realizada esta transacción fue realizada el 30 de enero del 2020 miren es la son las mismas cantidades que que la quincena que la primer quincena del mes de enero entonces vamos a poner aquí que fue el 30 a ver permítame el 30 de enero del 2020 30 de enero del 2020 30 de enero del 2020 póliza número 13 igual va a ser una póliza de egresos y entonces aquí sería nómina segunda quincena segunda quincena de enero 2020 ok vamos a copiar esta información y como se trata de las mismas cantidades que la primera quincena lo único que voy a hacer es copiar la información de la primera quincena ok este correspondiente vamos a darle control c y vamos a pegar como valores aquí la información vamos a ver si no se nos traslapan con otra información ok aquí tenemos la cantidad de 27 mil en sueldos y salarios y sr de salarios tenemos ims cuotas obreras amortización de infonavit y en bancos pues vamos a restar la cantidad de 227 menos 36 mil 260 menos 27 menos 29 133 mil 475 y miren vamos a cargar a la cuenta de deducciones autorizadas autorización de deducciones 227 mil 500 y abonamos 227 mil 500 entonces hemos terminado con todas las transacciones que tenemos de esta empresa hemos terminado de registrar todas las operaciones que tenemos de esta empresa ahora te voy a mostrar la utilidad de todas las cuentas de orden porque nos llevamos tanto tiempo en explicar este asunto porque nos llevamos tanto tiempo en explicar este asunto mira ahora te voy a mostrar la importancia de las cuentas de orden aquí tenemos una póliza la póliza contable aquí le voy a dar actualizar para que me traiga todas las pólizas contables realizadas y entonces aquí podemos dar clic y poderla dar la póliza número 4 y nota que aquí tenemos ya la póliza contable correspondiente con los conceptos correspondientes de cada una de las cuentas en esta póliza contable ahora bien mira ahora te voy a enseñar la utilidad de las cuentas de orden la utilidad de las cuentas de orden para efectos fiscales mira me voy a ir al final de mi balanza de comprobación me voy a ir al final de mi balanza de comprobación y noten que nuestra balanza de comprobación está perfectamente cuadrada y nota que me voy a concentrar aquí en estas cuentas de orden en lo que tú estás viendo sombreado mira lo que tenemos aquí en estas cuentas de orden aquí tenemos acumulación de ingresos ingresos acumulables un millón seiscientos cincuenta mil tenemos para efectos del IVA la cantidad de ciento un millón ciento ochenta y dos mil quinientos de actos o actividades grabados al dieciséis por ciento y tenemos deducciones autorizadas en un millón ochocientos veinticinco mil novecientos treinta ahora te muestro la utilidad de las cuentas de orden nota que para efectos para efectos contables para efectos contables me voy a ir a la cuenta de ingresos me voy a ir a la cuenta de ingresos para efectos contables tenemos un millón seiscientos cincuenta mil y nota que en nuestra cuenta de orden acumulación de ingresos e ingresos grabados tenemos un millón seiscientos cincuenta mil pero te quiero llevar a la cuenta de gastos generales vamos a ir a la cuenta de gastos generales nota que la cuenta de gastos generales en la cuenta de gastos generales tenemos la cantidad de seiscientos sesenta y ocho mil pesos y acá tenemos para efectos fiscales la cantidad de un millón ochocientos veinticinco mil novecientos treinta de deducciones autorizadas porque si yo sumo la cuenta de gastos generales más el costo de venta vamos a ver dónde está el costo de venta sumamos estas dos cantidades nos da la cantidad de un millón setecientos sesenta y ocho mil este de deducciones contables pero para efectos fiscales la deducción fiscal la deducción autorizada es un millón ochocientos veinticinco mil novecientos treinta y para efectos fiscales es el es en la cantidad de un millón y para efectos contables perdón y para efectos contables es la cantidad de un millón setecientos sesenta y ocho mil pesos entonces nota la diferencia que para efectos contables tenemos deducciones contables deducciones en carácter financiero en un millón setecientos sesenta y ocho mil pero para efectos fiscales tenemos un millón ochocientos veinticinco mil novecientos treinta de deducciones autorizadas ahora bien te voy a mostrar en un papel de trabajo que vamos a hacer aquí este en un papel de trabajo que vamos a hacer aquí pues bastante sencillo aquí te voy a poner conceptos conceptos aquí te voy a poner importe y entonces mira lo que lo que vamos a hacer aquí vamos a poner ingresos acumulables ingresos acumulables y vamos a traer los ingresos acumulables de nuestras de nuestra balanza de comprobación ingresos acumulables mira aquí tenemos los ingresos acumulables de un millón seiscientos cincuenta mil deducciones autorizadas vamos a suponer que este fueron las únicas transacciones que realizó esta empresa en el mes de enero y que ya no realizó ninguna más y entonces mira le vamos a poner el signo igual y vamos a irnos a las deducciones autorizadas en cantidad de un millón ochocientos veinticinco mil novecientos treinta pesos vamos a poner aquí ptu pagada estoy siguiendo el orden del artículo noveno de la ley del impuesto sobre la renta tenemos cero y entonces vamos a tener una una pérdida fiscal mira nota que aquí tenemos una pérdida fiscal de ciento setenta y cinco mil novecientos treinta pérdida una pérdida fiscal una pérdida fiscal y mira qué sencillo fue mira qué sencillo fue tomar los datos de nuestra balanza de comprobación tomar los datos de nuestros ingresos acumulables de nuestras deducciones autorizadas de nuestra balanza de comprobación porque en cada asiento contable que fuimos realizando fuimos contabilizando el efecto fiscal de cada uno de los registros de carácter financiero de cada uno de los registros de carácter financiero ahora bien ahora bien esto es para efectos del impuesto sobre la renta esto es para efectos del impuesto sobre la renta tenemos una pérdida fiscal en diecisí de en ciento setenta y cinco mil novecientos treinta pero para efectos del impuesto al valor agregado nota lo que te voy a mostrar para efectos del impuesto al valor agregado tenemos un ingreso contable de un millón seiscientos cincuenta mil pesos pero para efectos del flujo de efectivo en materia del impuesto al valor agregado nota que el valor de actos o actividades es en cantidad de un millón ciento ochenta y dos mil quinientos y no así un millón seiscientos cincuenta mil pesos entonces para efectos del pago referenciado del sat lo que voy a tomar es la cantidad de un millón ciento ochenta y dos mil quinientos flujo de efectivo en materia del impuesto al valor agregado y no la cantidad de un millón seiscientos cincuenta mil pesos nota entonces que aquí nosotros podemos llevar el control efectivo de nuestros ingresos acumulables y de nuestras deducciones autorizadas nota que esto es bastante útil al menos al menos déjame contarte déjame contarte mi experiencia esto me ha solucionado mucho tiempo esto ha venido a ser un parteaguas en las contabilidades que un servidor administra en las contabilidades que un servidor lleva y por tanto por tanto me han servido de mucho las cuentas de orden al momento de poder realizar mis declaraciones de impuestos entonces nota que aquí tenemos la estructura financiera de la empresa y entonces aquí tenemos el efecto de las cuentas de orden tenemos el efecto de las cuentas de orden nota que aquí tenemos un IVA por trasladar de ciento treinta y seis mil un IVA este trasladado de ciento ochenta y nueve mil doscientos pesos ok bueno bueno y mira 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 te voy a enseñar la utilidad de esto adicionalmente si nosotros agarramos la calculadora si nosotros agarramos la calculadora y agarramos la cuenta el importe que tenemos en ingresos grabados de un millón ciento ochenta y dos mil quinientos ciento ochenta y dos mil quinientos y lo multiplicamos por el dieciséis por ciento es la cantidad de IVA de ciento ochenta y nueve mil doscientos que es la cantidad de IVA trasladado que tenemos aquí en la cuenta de IVA trasladado en la cuenta doscientos doce mira ciento ochenta y nueve mil doscientos pesos bueno mi estimado amigo y amiga de youtube perdóname por todos los errores que cometidos en este vídeo no ha sido mi intención hacerte fastidioso esta esta práctica pero quiero traerte este vídeo y espero que pueda ser útil para tu vida para tu vida profesional que lo puedas poner en práctica y que tú puedas llevar a cabo este ejercicio práctico una disculpa por los ruidos amigos que puedas llevar estos ejercicios prácticos a la vida real porque un servidor le ha funcionado perfectamente y espero te pueda servir acuérdate que este canal es tu canal acuérdate que para mí ustedes son lo más importante acuérdate que para mí ustedes este son lo máximo son lo mejor ustedes son los mejores contadoras y contadores que puede dar México gracias por por ver estos vídeos muchas gracias por estar atentos al canal de un servidor gracias porque sabemos que tú también te estás preparando para ser el mejor profesionista de este país muchas gracias por ver este vídeo estos vídeos son hechos para ti y gracias por tener la paciencia con un servidor dios te bendiga cuídate mucho estas son mis credenciales mi nombre mi número de teléfono mis correos electrónicos y entonces déjame decirte algo bastante interesante lo más importante de este vídeo tal vez no ha sido el contenido lo más importante este vídeo es lo que te voy a decir en estos momentos Cristo te ama y dio su vida por ti en la cruz del calvario y déjame regalarte una oración querido señor Jesús muchísimas gracias porque nos permites nuevamente estar juntos a través de este canal bendice a la persona que lo está escuchando bendice su vida familiar bendice su vida material bendice su vida económica bendice su trabajo señor bendice su sabiduría y permite señor que la persona que está viendo este vídeo pueda entregar su vida a ti muchas gracias señor por ser el dios tan maravilloso y amoroso que ha sido con cada uno de nosotros y te pongo en tus manos a las personas que están viendo y escuchando este vídeo no permitas que esta enfermedad tan mortal pueda tocar sus vidas ni la de sus familias y te los pongo en tus manos porque yo no los conozco señor pero tú si los conoces tú conoces qué problemas están atravesando en estos momentos qué necesidades están atravesando en estos momentos tal vez están viendo el vídeo porque no tienen trabajo acaban de de egresar o ya tienen años y fueron despedidos de sus empleos y no consiguen un trabajo por favor señor yo te los pongo en tus manos y que tú puedas padre eterno solucionar ese problema que ellos tienen gracias señor por escuchar esta oración te pongo en tus manos a mis suscriptores a las personas que están viendo estos vídeos y gracias por tomarnos en cuenta y por darnos el don de la vida gracias señor por el amor que nos tienes y que el ángel de jehová acampe alrededor de ellos siempre todos los días de su vida guárdalos cuídalos y líbralos del mal en jesús amén amén dios te bendiga amigo y amiga de youtube no olvides visitar mi canal que se llama apocalipsis doce trece